bienvenidos a esta edición de black trends después de mucho tiempo fernanda rocha de no estar en este formato debido a toda la cantidad de actividades que tuvimos a lo largo de los últimos meses del 2022 decidimos regresar con un formato donde tuviéramos muchísimo más conversación tú y yo hablando de las tendencias que estábamos detectando en ese momento además de que hay un documento que se llama black trends 2023 que pueden descargar de manera gratuita ahora mismo fernanda rocha bienvenida a esta a este nuevo formato de los black trends estoy muy emocionada muy contenta de estar aquí gracias por estarnos viendo y gracias por haber tenido paciencia porque ya nos estaban diciendo qué pasó con el proyecto de black trends lo van a hacer no lo van a hacer si lo vamos a hacer pero ahora van a hacer estas conversaciones por justo por una idea que tenemos es la verdad es que yo ni yo tenemos estas discusiones todo el tiempo y no se nos es más fácil hacer esto que tener que procesar y igual y hacer otro tipo de dinámicas que haremos en black school por supuesto ya de una manera más metódica lúdica pedagógica pero acá va a ser más como conversación sobre algunas señales emergentes y o tendencias que vamos a analizar en cada episodio así que yo vamos a comenzar inaugura este tema de las black trends una de las compañías que más estado acompañándonos los últimos años desde el punto de vista de innovación hace menos de un año estábamos justamente en su casa de innovación fer donde pudimos tocar palpar ver materiales proyectos de futuro que estaban haciendo sobre cómo podía evolucionar las cosas de todo lo que hace esta compañía llamada nike y desde el sitio de netflix reportaba en un blog que se llama tu doom que eso me encantó porque es como tu doom el ruido de cuando abres netflix y hablaba sobre esta alianza que estaban haciendo en ese momento netflix con nike lo cual a nosotros nos dejó de wow esto es interesante tú y yo a lo largo de los últimos cinco meses hemos estado consumiendo sí evidentemente contenidos de nike pero mucho más lo que está pasando con apple y toda la toda esta parte de fitness el apple fitness plus que está ocurriendo ahora mismo y de repente que sí por supuesto había una separación entre lo entre lo que nike estaba proponiendo y lo que apple estaba proponiendo y finalmente nike termina haciendo esta alianza con netflix sí a mí me sorprendió yo fui quien capturó esta señal y le conté inmediatamente a john por dos cosas por un lado porque john es una marca que ama muchísimo ha tenido una relación de amor y odio seguro ya en otros episodios de otros programas y de otras cosas que hacemos lo sabrá amor y odio puro pero además porque ahora mismo john tiene otro podcast que se llama plataforma y a mí se me hacía que esto tenía todo que ver con eso y por supuesto por lo último que mencionas o sea el tema de la salud como servicio o el bienestar como servicio y todas las plataformas que por supuesto está apple haciéndolo con sus dispositivos y gadgets como el apple watch o el i watch en donde puedes rastrear los pasos que das creo que la verdad a nosotros al menos en esta fase de vida en la que estamos nos ayuda un montón porque si el tener un tracking al menos hablo por mí sé que hay mucha conversación alrededor ya iremos tocando algunos puntos pero a mí sí me ayuda muchísimo como a estimular y decir ah di tantos pasos o corrí tanto o quemé tantas calorías por lo tanto al ser consumidores del programa de fitness plus de apple y enterarnos que esto estaba pasando dijimos aquí viene una guerra no aquí viene esta dinámica de ver quién lo hace mejor porque además cabe mencionar que los proyectos que ahorita apple está haciendo están muy bien producidos los instructores están increíbles y hay un montón de deportes no si te gusta como la intensidad pues hay hit si te gusta más como esta onda zen pues hay yoga etcétera y eso es una apuesta que nike ahora mismo está haciendo lo cual también creo que puede provocar un divorcio entre nike y apple porque se supone que ellos estaban colaborando juntos pero ahora la apuesta va por netflix y nike y eso es de lo que quiero hablar o sea la primera compañía tradicional porque no era una compañía tecnológica que realmente puso algo en escena con un gran user interface con esa experiencia de usuario increíble en el mundo del fitness fue nike cuando sacó nike plus que era esta este primer chip que se colocaba en los tenis y que medía o traqueaba el número de pasos que hacías y las calorías que ibas haciendo con el tiempo esto evoluciona y evidentemente se une a apple y el tracking ya no se hace en un chip separado sino a través de los dispositivos de apple teniendo evidentemente al iphone de aquel entonces como el dispositivo meta para llegar y finalmente llegaron al al watch o sea la alianza apple nike ha sido en la última década uno de los ejercicios de innovación corporativa más importantes del mundo tecnológico y este anuncio fer está esto que nos dejan entender es nike diciendo voy a romper con apple y me voy a ir a meter con netflix lo cual significa que todos los que hoy están pagando una suscripción de netflix al menos en esta primera etapa que solamente al parecer va a ser eeuu pero van a traducirlo a varios idiomas vas a poder entrar a la zona fitness y ahí vas a encontrar el contenido de nike lo cual es un movimiento interesante creo que beneficia mucho más a netflix que a nike per se pero nike al ver que no podía entrar a los contenidos de apple porque todo era producido por apple en sus estudios pues nike tenía que hacer un corte y decir bueno vamos a apostar por el segundo y este segundo es netflix creo que además algo importante que hay que mencionar es que netflix ya venía explorando estas colaboraciones por ejemplo lo que hizo con headspace que es esta plataforma para el bienestar mental o la salud mental y le fue muy bien o sea la gente sobre todo porque además el lanzamiento fue en pandemia pues la gente si comenzó a explorar de una manera mucho menos yo digo regañona el hacer yoga sabes porque no era como que haya desconectate de tu vida sino de poco en poco y de una manera muy sutil y muy asequible al entendimiento de cualquier ser humano podías tú comenzar a meditar sin necesidad de haber ido a la india o sabes como esta parte como a veces de constructos en ese aspecto entonces creo que que este segundo hito si lo podemos llamar así en cuestión de salud y bienestar que está haciendo netflix es un paso orgánico y creo que algo que hay que mencionar es que a partir del 30 de diciembre de este todavía 2022 es cuando va a existir un primer desplegado de catálogo de contenidos es cierto es totalmente cierto y yo creo que hay que visitar la página web ahora de nike training club lo están viendo en pantalla y algo que quiero recalcar es que también está metiendo una cantidad de calidad en la producción de los contenidos y yo aquí veo tres fenómenos fer está por un lado el held as a service cosa que o wellness que yo lo encerraría el wellness as a service vale vamos a nombrar de esa manera por el otro lado el creator economy porque todos los contenidos generados vienen de humanos que están ayudándonos que son especialistas en los deportes que están grabándose especialistas en las sesiones que vas a tener de salud con ellos incluso yo además de ser especialistas algunos son atletas de alto rendimiento o sea en el catálogo a veces sobre todo en la parte de nike pues a mí me tocó ver a grandes tenistas jugadores de basquetbol diciendo o de fútbol enseñándote rutinas de lo que ellos hacen para ejercitar su cuerpo no y que son esos que estás viendo en pantalla y es espectacular es decir yo creo que al menos en en la calidad creativa de contenido nike lleva una ventaja sobre el resto ahora también esta creator economy también está generando contenidos puntuales artículos recomendaciones que comer cómo llevar el día a día es decir no solamente se queda en el vídeo sino que también hay contenido escrito que lo puedes ver en su blog que te va acompañando y que eso enlazado a las apps que tienen aquí recuerda que tiene un universo en donde hay tres importantes el nike app que prácticamente es la tienda pero esa tienda enlaza a todo lo demás el nike run club que es uno de sus grandes éxitos desde hace muchísimos años y que ha generado todo esto y el nike training club no así es y lo está combinando este también con la con la parte de tienda de tienda que se llama sneakers también entonces tienes un ecosistema de apps que están marcando ya un estilo de vida que puede jugar con tienda tienda digital con apps de medición que la interfaz está increíble y ahí llevan una ventaja importante pero creo que algo que no tiene esta nueva producción de nike con netflix y que sidi aprovecha muy bien y explota muy bien apple con la parte de apple music son los playlists y que creo que eso es muy muy importante sobre todo hablando a la economía del creador porque ahorita obviamente si tú te metes a apple plus bueno más bien a fitness plus los tracks o los playlists son de artistas ya consolidados no puedes entrenar al ritmo de jlo de lady gaga o de quien tú quieras pero creo que ahí hay una oportunidad que nadie está viendo que es lo que hizo muy bien tiktok por ejemplo donde música de artistas emergentes de artistas que pues sin de digo me atrevo a decir que de otra manera no hubiéramos conocido y que se eso es lo que le falta a estas plataformas no solamente empujar la música que ya existe que nos encanta y que qué rico moverse al ritmo de x artista pero creo que ahí está esta parte que no sé si netflix la va a lograr capitalizar porque es una plataforma de vídeo no sólo de audio a diferencia de otras plataformas y yo pondría una segunda cosa en la mesa y es lo que estás viendo ahora en pantalla es justo la relación que tiene apple con nike y que ha sacado dispositivos en edición especial creo que el dispositivo más importante que le debe doler ahora mismo a nike haber roto esa relación es el smartwatch porque de alguna manera y tú lo ves como usuario tú tienes ahora mismo un smartwatch un iWatch de apple yo no sé por dónde corras pero yo dejé de usar nike para usar la app oficial de apple por una razón porque cuando hago ejercicio fer y ya sea que salga a correr o estoy en pantalla se sincroniza mi watch de manera automática al ejercicio que estoy haciendo de tal manera que veo en pantalla mis pulsaciones cómo está mi corazón el performance que vengo dando cuántas calorías estoy haciendo en simultáneo cosa que en esta relación de nike con netflix hoy carece no hay un dispositivo que sea un intermedio en un punto medio entre lo que ves en pantalla y lo que tú tienes en tu muñeca haciendo el ejercicio ahora yo no sé no sé de cierto porque eso no ha habido una declaración explícita a menos que tú tengas otra noticia sobre que nike haya dicho que rompió la relación con apple yo no sé si nike es lo suficientemente astuto y gran negociador para haber mantenido la relación con apple y además extender la relación con netflix si sí entonces ahí el intermedio digamos que el que media toda esta relación es nike porque él se vuelve el conector de esto en otras plataformas y ahí hay una oportunidad que apple puede ver para su apple tv lo que estás poniendo es apple no puede entrar al mundo netflix claro pero ellos tienen su propio apple tv lo sé pero apple puede entrar al mundo netflix puenteándose con nike es lo que estás sugiriendo yo veo dos caminos uno es el que tú mencionas que nike funcionará como un puente pero no más bien yo lo a lo que me refería es que apple vea la oportunidad de decir ah yo tengo mi app de fitness plus que es una app adicional digámoslo así no y que además ahí entran otros modelos de negocio que tiene apple ahora mismo porque tienes el plan familiar o el plan que te incluye icloud y que te incluye música y que te incluye no sé qué y casi que lleves este chamaco también y también se lo incluye no o sea le incluye todo pero a lo que voy es que creo que apple al darse cuenta que lo que logró hacer o lo que van a lograr hacer nike con netflix es poner esto en una plataforma de streaming que es totalmente distinto en en donde yo no sé si apple logré ver la oportunidad de decir y si monto esto en una versión free o sea es que chécate mi mente ya pensó en el modelo de negocio o sea si apple dice voy a lanzar una serie cortita de 10 episodios nada más para moverte en mientras trabajas de manera remota en tu casa no o sea como ejercicios básicos lo lanza de manera gratuita en su plataforma de stream de apple y el agente lo ve sólo la gente que está suscrita a esa plataforma y se engancha que eso puede ser como un este captador de nuevos leads o personas interesadas para llevarlas a su fitness plus cosa que ahorita no está haciendo a eso me refiero ahí y con esto ya hablamos de tres industrias está el wellness as a service lo cual ya estamos viendo y está dando data de tu comportamiento resúmenes semanales y cómo vas progresando dos el creator economy es decir todos estos especialistas deportivos que están dándonos las clases y escribiendo artículos y ahora viviendo en esas plataformas y la tercera la economía de plataforma el platform economy esta combinación de tres de tres formas de entender una industria que está evolucionando una velocidad brutal este anuncio involucra este mashup esta convergencia de estas tres grandes industrias que ojo están en fase experimental o sea hoy en día no hay un solo modelo de negocio que encierre todo ese ecosistema es la primera vez que estamos viendo a este nivel de producción a este nivel de tamaño a este nivel de jugadores jugarse esta hipótesis y por eso creemos que es una tendencia importante porque esto puede afectar a otras industrias que repliquen el modelo si esto sale bien es que justo en ese sentido en modelo de negocio yo veo una mayor capacidad de monetizar de apple porque apple a diferencia de netflix ya tiene interconectado un sistema totalmente distinto que tienen mucho que ver si con los gadgets pero también con los otros servicios por ejemplo si tú contratas ahorita netflix no es que te agreguen un servicio de música y en apple si te agregan si tú contratas fitness plus puedes agregar apple music puedes agregar icloud puedes agregar o sea hay varias cosas lo que te decía o sea hoy si se divorcian como tú lo dices no hay un anuncio oficial todavía de uno o de otro lado o sea ni apple ni apple ha dicho fuchi nike ni nike ha dicho fuchi apple pero nosotros como especialistas de la industria con lo que hay estoy viendo claramente una división la ventaja de apple es dos el ecosistema que tiene creado de dispositivos incluidos el iWatch que para mí es el más fuerte de esta ecuación y luego si lo llevas a la música si lo llevas por supuesto que apple la tiene de ganar lo que apple no hace bien versus lo que hace nike es que nike tiene más tiempo en esa industria ha logrado mejorar sus interfaces y sus niveles de lectura en pantalla son mucho más grandes que tiene que pasar adores es decir sus atletas pues ya está o sea ellos ya tienen convenios con ellos entonces es como bueno ahora grábate estos vídeos y llevan décadas digo con todo respeto a mí me encantan los entrenadores de apple pero si me pones a una entrenadora cualquiera o a naomi osaka dude imagínate ser imagínate este movimiento de nike chécalo igual tratando de poner en la mesa hacia donde van tú como nike firmas patrocinios deportivos si mañana te da clases el jugador icono de la firma nike para poder patear el balón en tiro en tiro libre pon el nombre de que quieras eso no lo tiene apple es decir ahí viene una guerra en la creator economy de talento en la categoría wellness y esa parte perdón no la tiene apple entonces estamos a nada de empezar a ver una guerra de tronos en la parte de wellness en donde nike estoy casi seguro que se jugó todo yo creo que no van a decir yo no creo que esté nike jugando a las dos plataformas nike ya decidió y creo que puede agarrar con netflix a desarrollar esa zona en lugar de quedarse con apple que decía sí pero me quedo con el 50 por ciento de todo sabes y nike no estaba dispuesto a eso bueno pero además aquí hay una cosa netflix no o sea yo no veo a excepción que aquí entra otra hipótesis jon es que se mezclan muchos temas el tema del advertising y toda la parte de publicidad que ahora netflix va a tener que ya es oficial que ya ya este va a pasar entonces imagínate que de repente estás viendo ahí tu entrenamiento de nike te sale un anuncio de los tenis un anuncio de la sudadera de lo que sea del pantalón no eso creo que puede ser un punto a favor o un punto en contra porque algo que a mí me encanta es que no hay anuncios en apple o sea o en fitness plus aunque obviamente tú puedes ver que ropa traen puesta pero casi siempre usan ropa neutra sin logotipos o sea no no ves que estén usando una playera nike o que sea adidas o que sea under armor no sabes gente usando ropa deportiva ya está cierto eso a mí me gusta porque no me distrae y no estoy pensando en el maldito capitalismo de lo que me voy a comprar y estoy concentrado quiero verme como vacari no a los que hacen ejercicio con apple hay un tipo fantástico que se llama vacari que es un entrenador que está como en siete categorías todo el tiempo te hace sudar odiarlo no y la verdad es que es impresionante que es lo que él hace creo que estamos fer en la antesala y ojo con los datos que tenemos hoy y con el conocimiento de la industria hacia dónde va no tú crees la pregunta para ti es a dónde crees que se mueva este vil o sea tú crees que nike va a jugar de las dos bandas o nike ya tomó apuesta yo sí creo que nike va a jugar de las dos bandas hasta donde pueda o sea yo si fuera nike estratégicamente lo haría porque estoy ganando por un lado este nicho de personas que ya tienen un gadget que ya están conectadas que ya hacen ejercicio no hay que convencerlas de hacer ejercicio y por el otro lado creo que también está conquistando nuevos mercados porque también una cosa importante los usuarios de netflix no necesariamente es gente que hace ejercicio es gente que busca entretenimiento y no dudo que vaya a haber un grupo de personas de ese gran 100% que diga la neta si me quiero ejercitar y además lo están lanzando el 30 de siempre obviamente es estratégico todo el mundo dice ahora sí ya voy a hacer ejercicio para tus planes y tu lista de buenos deseos entonces pero creo que hay todavía mucha talacha y mucho trabajo sucio que hacer porque es es convertir a personas que a lo mejor no hacen ejercicio en alguien interesado en hacer ejercicio y del otro lado con apple ya lo tiene o sea la gente que está en a en fitness plus pues digo también habría que ver los niveles de conversión o de chon red pero de la gente que lo contrata cuánta gente sigue no es como el gimnasio cuánta gente paga la inscripción pero bueno al final del día es gente que se supone que hace ejercicio va mi apuesta mi apuesta es que nike si va a decirle ya no más a apple apple lo va a padecer y va a entrar en una curva de innovación interesante independientes ya solos ya no preguntándole a nike cómo se hace y ojo solo lo pongo en la mesa nike inició toda esta revolución de wellness sin apple y de hecho nike desarrolló su propio chip nike desarrolló su propia banda puede que regresemos a ese momento donde nike diga a ver no necesito de apple eso sí no creo eso sería dar un paso atrás yo yo creo yo creo que es fácil colocar una aplicación en un dispositivo que ya existe lo entiendo pero yo creo que van para allá o sea al final del día imagínate te lo voy a poner por una simple razón por cuál pienso eso tú como usuario de netflix tú ya estás acostumbrado a pagar mensualmente el servicio ya sé que pagas 99 o 2 99 no importa lo que cueste lo que te cueste tú ya lo pagas algo que hemos aprendido en méxico y que fue una revolución importante de una telcom llamada telmex es que se entendió a sí mismo como una compañía que podía dar créditos en paguitos qué va a pasar si en tu suscripción nike o sea imagínate que estás pagando tu netflix no netflix pero de repente hay un servicio dentro de netflix que se llama nike plus en donde te van a cobrar 50 pesos más cada mes durante un año y te llega tu sports brand nike para poder interactuar con el contenido que estás viendo en la plataforma yo veo que va hacia allá y decir bueno sí ya cóbrame los 50 pesos más durante un año yo no creo que eso pase porque ahí hay mucho que resolver en la logística o sea entiendo que nike lo puede hacer porque ellos ya tienen una cadena de e-commerce etcétera no sé siento que eso ya es mucho más complicado en dado caso nike lo haría solo o sea no sin necesidad de netflix fíjate es más fácil que una empresa de wellness o una empresa que vende hardware o dispositivos se convierta en una empresa de software que al revés estoy de acuerdo pero nike ya venía jugando eso en su sitio web pero necesitaba llegar a la masividad de alguien que ya estaba consolidado como netflix para poder sacar estos nuevos dispositivos yo sí creo que nike y esa es mi apuesta o sea la tuya es va a jugar de las dos bandas hasta donde pueda la mía es ya decidió y va a irse en contra de apple lo cual es un debate importante a ver aquí en este momento hay 50 50 hagan sus apuestas para saber cómo va esta tendencia y hacia dónde se podría mover lo que sí es un hecho que con nike sin nike con apple sin apple con netflix el tema de wellness as a service va a seguir o sea hay un montón de empresas que ya hablaremos en otros episodios pero está amazon a dos de sacar lanzar uno el tema de las farmacias acá en méxico lo cual o sea yo estoy esperando a ver qué va a pasar con eso también va a lanzar o quiere lanzar una serie de rutinas programas porque además se conecta con otros dispositivos como alexa home o sea lo que sí es un hecho es que esta tendencia de wellness as a service está y es algo que se va a seguir explotando porque además hay otra tendencia que se cruza con esta que es el tema de los altos índices de obesidad que esto no es un secreto para nadie el tema de el envejecimiento y que mucho de lo que hoy hay en investigaciones entre más ejercicio hagas más puedes como frenar este proceso de envejecimiento natural y creo que ahí vamos a estar muchos porque la pirámide poblacional se está invirtiendo no entonces vamos a ser cada vez más viejos por lo tanto pareciera que todo mundo se va a comenzar a preocupar más por su salud por su cuerpo por su bienestar y ahí hay un mercado que obviamente no va a ser más que crecer los próximos años y me encanta la punta que pones porque mientras acá tenemos una tripleta de titanes nike apple netflix en las profundidades está un monstruo sí amazon es que es eso a veces eso pasa como que en las carreras están tres contrincantes y ahí está la pelea pero de repente llega uno y en lo que ellos pelean los rebasa y como dices amazon todo 2020 todo 2021 todo 2022 ha venido comprando lanzando todo un ecosistema alrededor donde sólo hace falta darle play y este play sería que ellos abrieran a su vez este un canal de contenidos de wellness no y algo que tiene amazon que no tienen los otros jugadores que ya mencionamos es un poder de distribución brutal ya que mate ahí o sea esa esa carta le gana a todos en muchos sentidos entonces para mí esto es el banderazo de esta carrera que vamos a ver en 2023 o sea creo que 2023 se va a tratar no tanto de productos sino de servicios que luego está ligado a un consumo de productos tanto digitales como físicos quien resuelva uno el llegar a la casa a través de estas plataformas y dos la distribución que como tú dices amazon ya la tiene resuelta creo que podríamos estar viendo que más allá de la guerra o del anuncio que acaba de suceder entre entre nike y netflix hay que poner atención en la profundidad donde viene amazon y podría ser un jaque mate mucho más rápido que lo que ellos están hablando ahora pues llegamos al final de esta edición de black trend donde agarramos una tendencia que estamos viendo y como se dan cuenta la ligamos con todo y creo que podemos hacer una síntesis de lo que estuvimos platicando fer bueno uno lo que desató toda esta conversación es que en este momento mientras hablamos netflix y nike hicieron una alianza que promete poner ejercicios de fitness o todo un contenido relacionado con ejercitarte en su plataforma a partir del 30 de diciembre de 2022 dos esto es una tendencia tremendamente importante para analizar porque está mezclando tres cosas por un lado la economía de creador por otro lado la economía de plataforma y por otro el wellness as a service que es definitivamente un mashup que va a ser importante para 2023 y para adelante y por último el número tres que es esto a su vez se combina o colisiona con otras tendencias que tienen que ver uno con el envejecimiento poblacional cada vez vamos a ser más personas más adultas por otro lado también tiene que ver con todo este tema de la medicina no solamente como servicio o el bienestar como servicio sino también ya metiéndose con otro tema que tiene que ver con fármacos cosas mucho más especializadas que ya son más de salud y por último también otras plataformas como amazon este acechando no y poniendo en evidencia que tienen una gran cadena de distribución que ya ha hecho ejercicios en otros países por ejemplo en eeuu donde incluso ya tiene farmacias y ya tienen un digamos que un segmento muy bien comprobado en la parte de wellness y de salud entonces ahí con eso vemos que también se vislumbran nuevos jugadores y quizás mucho más agresivos y que coloca una nueva categoría llamada retail a esta gran tendencia ¿qué partido vas a jugar? ¿para dónde crees que va todo esto? ¿cuál es tu opinión? te leemos en los mensajes abajo y recuerda que esta es una edición de Black Trends que vamos a estar haciendo quincenalmente a veces semanalmente dependiendo de las cosas que vamos viendo y que vale la pena platicar de ellas y recuerda que tenemos podcast llamado Crave Talks tenemos la Black Creative Intelligence y ahora también tenemos Black School que también se está abriendo con contenidos nuevos y nuevos cursos John, pues esto fue todo por ahora, como cada emisión y como en todo lo que hacemos nos vemos en el futuro ¡Gracias! ¡Gracias!